Hola, bienvenidos a un nuevo video, soy Anthony Jiménez, agradezco mucho tu apoyo, bendiciones para ti que estas conmigo siempre en este diario acontecer, recuerda, Dios te ama a ti y te quiere de verdad, y siempre quiere verte feliz, sonríele a la vida y la vida te sonreirá a ti Anthony Jiménez TV regresa de nuevo, y ya no los hago esperar más, comenzamos con el nuevo video Un reporte preliminar de las personas ahogadas en el periodo de Semana Santa 2023, aproximadamente se reportan 22 personas fallecidas por sumersión, en los distintos balnearios de todo el país de Nicaragua en lo que va de Semana Santa, de igual forma se reporta la desaparición de 3 ciudadanos aún no recuperados Parte de las estadísticas por departamento, en Managua 2 personas fallecidas, en Carazos nos reportaron a 1 Matagalpa 4, Caribe Sur 4 personas, Río San Juan 4, León 2, Madrid 2, Masaya se reportó a 1 persona y en Ginoteca a 2, para un total de 22 ahogados reportados en la red de noticias Cabe señalar que en el departamento de Río San Juan, del naufragio de La Panga, en el lago Cocibolca el día 5 de abril del 2023, de los 3 desaparecidos, una persona aún no ha sido ubicada de nombre Juana Zapata, equipos de búsqueda y rescate continúan en el hallazgo de la misma En el departamento de Managua no ha sido ubicado también dos jóvenes de nombre Jerling Adrián Duarte Orozco y Michael Brandon Alemán, ambos de 19 años quienes fueron reportados como desaparecidos dentro de las aguas de la playa San Diego También es necesario mencionar el gran labor que realizó bomberos de Nicaragua Benemérito Cuerpo de Bomberos, Bomberos Unidos y Cruz Roja Nicaragüense en el momento de salvaguardar la vida durante esta Semana Santa Para Alianza de Páginas Unidas les informó Darlene Amador